Bienvenidos a la asignatura Inteligencia Artificial. Este es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica. No es prerequisito de ninguna asignatura. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias El Ingeniero y la Sociedad y Gestión de Proyectos. Además, en un nivel intermedio, la competencia Medio Ambiente y Sostenibilidad. Su relevancia reside en que el estudiante adquiera los conceptos relacionados con la inteligencia artificial, sus técnicas y los procedimientos usados para resolver problemas de ingeniería mediante agentes inteligentes de búsqueda. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y diseñar sistemas de inteligencia artificial en la ingeniería mecatrónica aplicados a soluciones de problemáticas sociales del entorno. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!